Las situaciones y China continental igual, a ver qué respuesta da. Estableció relaciones oficiales con Honduras, tras romperlas el país centroamericano con Taipei. Durante muchos años hemos mantenido la creencia de que trabajando con todas nuestras capacidades y con un abordaje pragmático y futuro, podríamos mantener el desarrollo sustantivo y a largo plazo de nuestros aliados diplomáticos, dijo la mandataria en un video difundido este domingo. Ha reaccionado durante este domingo y estas son algunas de las declaraciones que ella ha presentado. Así es que ha lamentado la ruptura de relaciones por ocho décadas entre Honduras y Taiwán y además dijo que su país no enzarazará en una competición sin sentido de diplomacia del dólar con China. Mientras tanto los funcionarios de la Popular China lo que han resaltado es que ya son 182 las naciones que reconocen al país. Mientras que a Taiwán solamente le quedarían 13, 13 naciones porque se ha arrestado lógicamente Honduras luego de que ya ha sido tomada esta decisión por parte de las autoridades y lo han celebrado. Ellos han manifestado en una sola China, esa era la condición y el gobierno así lo ha reconocido también tajantemente a través del comunicado que ya es oficial por parte de las autoridades tanto de Honduras como de la República Popular China. 182 naciones se suman al reconocimiento de China y en Taiwán se queda con 13 naciones que estamos hablando en este caso de San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Belice, Guatemala, Cerresta, Honduras, Haití, Paraguay, Ciudad del Vaticano, San Vicente y las Granadinas. De igual manera, bueno ya en el continente americano, Belice, Guatemala, Haití, Paraguay y el resto de naciones ya reconocen a la Popular China lógicamente como se lo hemos dado a conocer. Pero también del partido nacional, el señor David Chávez se ha pronunciado en torno a la decisión del gobierno de entablar relaciones diplomáticas con China y en su cuenta de Twitter escribió. China continental tiene que estar claro que solo vienen de paseo 27 de enero del 2026 retomamos relaciones con verdaderos amigos y solidarios con el pueblo hondureño en sus momentos más difíciles. China, Taiwán sí, otros no. Y ha colocado una imagen en la que señala fin de la tiranía Celaya. Domingo 30 de noviembre del 2025 a la medianoche. O sea, dice él que restan dos años, ocho meses, cuatro días, una hora, diez minutos, cuarenta y dos segundos para el fin de la tiranía Celaya. ¿Usted cree, según David, realmente cree que con esta decisión el país dará un giro en las elecciones del 2025? O sea, esto representará, yo sé que va a ser una suma, pero esto va a representar, va a tener una repercusión directa en la conciencia de la población votante. Yo decía hoy en la mañana que las repercusiones se van a ver a los días, a los meses o tal vez al año de estar trabajando en esta alianza. Porque si es una alianza que le va a beneficiar a Honduras, ¿cómo los hondureños van a estar en contra? Pero si es una alianza que le resta, entonces claro que va a haber una reacción a esta acción. Sin duda alguna. Al final lo que se debe de buscar por todos los gobernantes son alianzas, beneficios económicos, atraer inversión del país que sea. Lamentable que acá no se puede mantener una relación con ambos porque si se conoce a uno automáticamente se desconoce a la otra, ¿verdad? Pero si se hubiese podido mantener relación con ambos, pues perfecto. El país debe de buscar estas alianzas para atraer, como les decía, inversión y generar los empleos, estas oportunidades que están tan escasas y que tanto se necesitan por los hondureños. Pero el Partido Nacional asume que con esto ya se ha servido el gobierno de Xiomara Castro, el Partido Libertad y Refundación no estarían retornando. Ya vamos a mostrar la pregunta en las redes sociales sobre este tema, pero también a través del Twitter la doctora Suyapa María Figueroa se ha pronunciado y ha escrito El indigno papel del proxeneta, el que vende a su pueblo para obtener ganancias económicas a costa...